Y la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, la UPEMOR, ya tiene 19 años de vida, ¿qué le parece? Así es que comenzó los festejos ya ayer por su aniversario 19 con actividades deportivas en voleibol de playa y basquetbol. Hubo un festival cultural también, nada más interno para la comunidad universitaria. Van a continuar los festejos, lo que resta de esta semana, y concluirán con la visita del tráiler de la ciencia, del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. También se va a inaugurar la exposición EDUC-ARTE, 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Este se va a realizar en la Biblioteca José Vasconcelos de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Muchas felicidades, 19 años, no se cumplen así nomás, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y que siga adelante esta Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Gracias. 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 Gracias.